Yo ya no divido la política entre izquierda y derecha. Me parece que fue una manera relativamente lógica y realista de mirar la política del siglo XX. Pero hoy la política se divide entre la política de la vida y la política de la muerte. El cambio climático a escala mundial nos separa en dos grandes campos. En un lado está Trump, Maduro, Duque. En otro lado estamos quienes queremos mitigar lo más rápidamente posible el cambio climático, produciendo cambios en la estructura económica, social y política. Es la vida o la muerte. Y lo que pregonamos en Colombia fue eso, construir el movimiento de la vida en Colombia. Desde el punto de vista del respeto a la naturaleza. Desde el punto de vista de pasar de una economía extractivista exportadora de carbón. Somos el quinto exportador mundial de carbón. Es decir, somos altamente responsables del cambio climático. Y pasar a una estructura de economía productiva en la agricultura, en la industria, cimentada en el conocimiento y convivial con la naturaleza. Una economía cero carbono. Este tipo de propuestas fueron las que se discutieron como la agenda principal en nuestra campaña electoral. Eso es lo que queremos.